y decidió instalarse ahí. Erigieron dos pirámides e iniciaron su nueva vida como protectores de la caja. No, no, no. ¿Vienes a saquear forastera? Grandes guerreros fallaron los desafíos. Los lugares ocultos ofrecen recompensas abundantes y sobrevive. ¿De qué estás hablando? Un ritual de paso. Una prueba para separar el maíz del tallo. Una que todo guerrero sectario debe enfrentar. No es para gente como usted. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Entonces busca el camino de batalla. A ver si logra sobrevivir a él junto con su arrogancia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hay algo al otro lado. ¡Gracias! Que las arcillas y los metales de la otra vida sirvan a Olanta en su artesanía. Iskar Yagwai unió a ambos bandos, acabando así con la guerra. Sin embargo, la sangre todavía hervía. Alguien debía ser castigado para aplacar a los soldados. Yagwai reunió a los mercaderes a los que consideraban responsables del conflicto y los sacrificó. ¡Mierda! No va a ser fácil. ¡Gracias! 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 Espero que merezca la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La diosa maya Ischel, al igual que las diosas lunares de muchas otras culturas, era también una diosa madre asociada al embarazo y el nacimiento. Entre los fenómenos naturales que presidía se incluían las cascadas, las tempestades y los arcoíris. También era la diosa de todas las artesanías, como la pintura con acuarela y las obras textiles que inventó ella. Sin embargo, no era una deidad exclusiva de la crianza. Sus cabellos eran dos serpientes vivas, vestía una falda de huesos y su temperamento era bien conocido por todos. ¡Gracias! 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 Ahora tengo que llegar allí. No, no, no. 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 No, no.